La Orquesta Cumbia Dijiste la orquesta debe continuar La voz del cantante no debe callar Y en mi corazón sigue tu cantar Andando a tu lado aprendí y comprendí Que hay que luchar, llegar y resistir Siento tus palabras tan cerca de mí Hijo, valor al amigo Cuida siempre de tu madre Un día yo partiré Sé fuerte, lucha, no desmayes Huye de gente indecente De envidias y malos amores Sé ejemplo de hombre cabal Si sufres sonríe y no llores Solo te pido por favor Si tuvieras tiempo algún día De nueva al cielo una oración Visita mi tumba fría Solo te pido por favor Si tuvieras tiempo algún día De nueva al cielo una oración Llévame flores a mi tumba fría Y dedícame una canción Como te cante algún día Este es el homenaje A mi abuelo Elmer vive 2020 ¡Sí!